Como un reconocimiento a los valores y virtudes militares de los oficiales que forman parte de la Fuerza Armada, el Comando de Sanidad Militar realizó una solemne ceremonia de posesión de grado a nueve señores oficiales como parte de los ascensos generacionales que rigen la carrera militar. Los oficiales recién ascendidos ostentaron el cargo de capitanes, tenientes y sargentos, quienes durante un periodo de seis meses fueron sometidos a una rigurosa formación académica en materias de ciencia y arte militar, así como el adiestramiento físico exigido por la institución. Orgullo y crecer profesionalmente nos conlleva a nosotros a tener mayores responsabilidades y adquirir nuevas metas y afrontar nuevos desafíos que la carrera misma nos da. Conlleva mucha responsabilidad de parte propia, ya que somos el mando inmediato que trabajamos con nuestra gente. Tenemos a cargo nuestros subordinados, a quienes nos debemos y tenemos que cada día transmitirles el conocimiento, poderlos guiar y ser un motivo de aspiración para el personal subalterno. Durante la ceremonia de posesión de grado, fueron impuestas las respectivas insignias del nuevo grado inmediato superior a los señores oficiales y suboficiales como un símbolo representativo de su nuevo grado militar. Por su parte, el coronel infantería diplomado Estado Mayor, Luis Oscar Galdámez Amaya, comandante del COSAN, realizó la toma de protesta constitucional de los recién ascendidos, lo cual conlleva el desempeño de sus responsabilidades adquiridas dentro de su carrera militar. Nosotros como Sanidad Militar nos sentimos muy complacidos, nos llena de mucho orgullo, de mucha satisfacción saber que personal nuestro progresa en su carrera militar, constituye un honor para nosotros los oficiales y un reconocimiento al esfuerzo que cada uno de ellos han hecho para alcanzar ese grado y a la vez también una enorme alegría para las familias de cada uno de ellos. Los señores oficiales recién ascendidos pertenecen a la Escuela de Sanidad y Suministros Médicos del Hospital Militar Central, Hospital Militar Regional de San Miguel y al Batallón de Sanidad Militar, los cuales son los encargados de subsanar los sistemas de salud, desarrollando diversos cursos enfocados al mantenimiento de la eficiencia y calidad de vida de los afiliados y derechohabientes en los servicios médicos asistenciales. Firmes y adelante, estamos en tu corazón. Firmes y adelante, estamos en tu corazón. Firmes y adelante, estamos en tu corazón. Firmes y adelante, estamos en tu corazón.